Para empezar vamos a hacer una pequeña presentación por parte del compañero Santiago Sánchez, que es también nuestro secretario general, y le paso la palabra a él. Buenas tardes, yo comentaros un poco, aunque sé que la compañera Maribel estuvo hablando del tema, también en la anterior asamblea, comentaros, Ganemos Jerez tiene cinco concejales en el ayuntamiento, y bueno, también deja claro que Podemos Jerez estuvo y está apoyando a la agrupación de electores Podemos Jerez, perdón, Ganemos Jerez, y bueno, comentar que Ganemos se presenta como si fuera una herramienta, una herramienta ciudadana. Nosotros tenemos varias vías para que los ciudadanos puedan aprovechar esta herramienta que anteriormente no existía en el pleno. Una es, si alguien tiene algún problema o tiene algún historio o algo y no sabe cómo afrontarlo de cara al ayuntamiento, nosotros le damos cita en el grupo municipal, que es un local que tiene Ganemos Jerez cedido por el ayuntamiento, allí mismo en el ayuntamiento, y ahí podemos orientar a la gente que es lo que tiene que hacer, lo que sí tiene que tener muy claro, que nosotros no somos paternalistas, ni esto es clientelismo, ni nada. O sea, cuando alguien viene con un problema, se lo orienta para que vaya dando los pasos para conseguir la solución. Si esa persona o grupo llega a un sitio donde no puede seguir, pues que nos utilice a nosotros, que nosotros podemos llegar más lejos, y nosotros podemos llegar donde no llegue ese colectivo o esa persona, pues que nos utilicen, ¿no? Eso sería por un lado una especie de asesoramiento o incluso de llegar donde los ciudadanos no pueden llegar, ¿no? Donde sí puede llegar un grupo político. He vuelto, he vuelto, pese a que sé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo, todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco, simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento. He vuelto, siempre he visto con respeto que han corrido malos tiempos para el chico del sombrero, más a nadie he señalado, cuando nunca tuve al lado los favores, va otro viento, lo importante es que he luchado por llegar donde he llegado y es por eso que hoy he vuelto. ¡Cante conmigo! El viento es mi canción, nacieron con cordura, pero mi corazón abunda en la locura, que empiece la función, de ahora en adelante, sepan que en su interior, sopla fuerte el levante. ¡Viento, levante! ¡Viste, levante! ¡Viste, levante! ¡Chao, avance! ¡Chao, avance! ¡Que vienen los generales! Sean todos bienvenidos, gracias por todo este tiempo Estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barriés Por estar a mi ladito y en tan duros caminitos y es por eso que hoy he muerto En mi canción nacieron con cordura, pero en mi corazón abunda la locura Que empiece la función de ahora en adelante, sepan que en su interior Sopla fuerte el levante, levante, levante Gracias por ver el video ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!